Hola amigos, para todos los fans de Luis Alberto Aguilera, miren lo que encontramos Luis Alberto Aguilera subió un video ahí en sus redes sociales en Instagram Hola amigos, ¿cómo están? Ahí me llegó una notificación rapidito y tenía que hablar de esto Sí, Luis Alberto Aguilera está, como les dije más antes, está bien activo en sus redes sociales Aquí estoy en su Instagram ahora mismo, porque él puso un video ahí, el último post que él puso Ya tiene ahorita 143 views, más de 30 comentarios en este videoclip Vamos a ver este videoclip que él puso aquí Bueno, como ustedes pueden ver aquí, él lo puso hace, no, hace 8 minutos Él subió aquí el 30 de marzo, que es el día hoy día Entonces aquí vemos un balón de básquetbol y sus tenis aquí Vamos a darle un play para ver qué es lo que hace aquí en este video Vamos Ah, jugando fútbol Mira cómo maneja el balón Todo un profesional por la parte de atrás y todo eso, con un balón de básquetbol Wow, wow, tienes talento Luis Alberto Aguilera Tienes talento en una jugada de soccer, de fútbol, como le decimos allá en México Está bueno por una cascarita, a ver si nos damos una cascarita algún día para jugar un soccer, un fútbol Que me encanta el fútbol Wow, qué les pareció a ustedes amigos, qué les pareció a ustedes amigos este video de Luis Alberto Aguilera Ahorita, ese video está ahorita en Instagram Chequenlo, vayan a verlo ahorita Si no lo está siguiendo, sigan a Luis Alberto Aguilera en sus redes sociales Para que estén pendientes de todo lo que él está poniendo ahora Dejen su comentario, suscríbanse para más videos Y nos vemos luego en el próximo video de Forándola on YouTube See you soon guys Saludos Luis Alberto y a toda tu familia y a todos los fans en general Saludos Saludos Luis Alberto Aguilera 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 Saludos Luis Alberto Aguilera